Gimnasio Platino no supo cómo mantener la victoria parcial hasta el último segundo, por lo que se produjo el empate y la definición por pena máxima. Sí, un partido muy complicado, que comenzamos perdiendo los 1 a 0, ya hasta el final del partido que faltaban dos minutos logramos empatar y eso es lo bonito del fútbol, eso es lo bonito del fútbol, que el fútbol le trae tristeza, alegría y nos fuimos a penales. Gracias a Dios tapó un penal decisivo y nada, a celebrar. Una final muy sufrida, muy reñida, gracias a Dios por ocupar el primer lugar, a toda la gente que nos apoya. Y para adelante, gracias y campeones, un grupo de los pelados muy unidos. ¡El equipo campeón! Por la otra parte estaba la tristeza de los jugadores de Gimnasio Platino, pero supieron asimilar la derrota. Pues prácticamente toca aprender de las derrotas y teníamos el partido ganado, como lo decís, y de un momento a otro nos empatan, nos vamos a los penales, que era una instancia donde siempre nos iba bien y pues hoy perdimos. Nada, aceptamos la derrota, felicitamos al otro equipo, la verdad, la guerrearon toda para empatarnos y nada, tratar de disfrutar el segundo puesto. Así es como se asumen las derrotas en los partidos de fútbol, con Gallardía y Punto Honor Deportivo. Ahora esperar que en la próxima temporada siga la fiesta deportiva como se vivió en la final del Campeonato del Barrio 20 de Julio.